En rueda de prensa, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y la alcaldesa de Cerro de San Pedro, Gilberto Hernández Villafuerte y Rosaura Loredo Loredo, denunciaron a la empresa minera San Javier por invadir ilegalmente terrenos del ejido Palma de la Cruz, donde se desarrollan trabajos de explotación que ya causaron daños irreversibles al medio ambiente. El edil soledense detalló que la minera tenía permiso para trabajar en una extensión de 100 hectáreas, sin embargo, invadió 88 más sin autorización de la administración, por lo que ya se presentó una denuncia ante las autoridades competentes. En donde invadieron sin anunciar, sin tramitar ningún permiso ante el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, si no es porque tenemos el reporte de la empresa, que es de la ciudad de Los Ángeles, California, donde nos reportean que había una vasta extensión devastada por los trabajos de la minera San Javier que se vincaron al municipio de Soledad de Graciano Sánchez sin gestionar ningún tipo de cambio de uso de suelo, ningún tipo de permiso para detonar explosivos, ningún tipo de permiso para utilizar químicos. Además, señaló que la empresa no ha tenido ningún tipo de acercamiento con los funcionarios municipales, sin embargo, sí realizó una acción de ampararse ante el descubrimiento de estos hechos. No nos dejaron entrar, no han puesto de por medio ninguna comunicación con el Ayuntamiento de Soledad. Al contrario, se ampararon ante tales hechos de autoridad, el cual el amparo no fue, no bloqueó los actos de autoridad para los cuales estamos facultados en el ayuntamiento y entonces queremos anunciar que vamos a emprender una acción jurídica en contra de la minera San Javier. Hernández Villafuerte declaró que el municipio tuvo conocimiento de esta problemática tras un estudio cartográfico realizado por la Dirección de Catastro Municipal. Tras el descubrimiento, se llevó a cabo una inspección de la zona donde se constató el daño causado a la flora y fauna del lugar. Posteriormente, se colocaron sellos de suspensión de trabajo por el caso omiso de la empresa para aclarar la situación. Finalmente, dijo que no se detendrá el proceso jurídico en contra de esta empresa, que se autodenomina socialmente responsable cuando representa totalmente lo contrario. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.